Pedirle humildemente a esos invasores, depredadores que han hecho un daño muy grande a la naturaleza. Esa fue una zona reforestada por voluntarios, estudiantes, gente patriotas que ayudan al medio ambiente para la preservación de nuestros ríos, arroyos. Y nosotros le estamos haciendo un llamado para que salgan voluntariamente del lugar. De lo contrario, no somos responsables a la consecuencia.